¿Auspiciando a quién? ¡A la Airband, Pablo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Con bici, el biduñe, totes, todes, todo! ¡La salud, el alcohol, la puta madre que lo parió! ¡No, no, no! ¡Todos con la Airband! ¿Saben qué? Tenemos todos los vicios, todos los vicios juntos y el vicio que hemos sumado es la ludopatía. ¡No, no, muchachos, pero no podemos dar este mensaje! No, porque era una Airband sobre juegos, juegos en general. Ah, bueno, antes quiero decir que mi camiseta... ¿De quién es? Es del... Pará, te tiro algunos últimos mensajes que llegaron. Duendes de Rosario, dicen. No. ¿Qué? ¿Qué dice? Duendes de Rosario. No, es una camiseta de rugby, no, no. Sí, no, no, no. ¿Qué más? Bueno, ¿de quién es, Gabo? Es del Club Tiro Federal y Centro Deportivo de Moisés Ville, mi pueblo natal, al que no pude volver desde el Año Nuevo, así que, bueno, me puse la camiseta. No la iba a sacar nadie. Un momento nostálgico de Falso Vivo. Es como la de Vélez, Pablo, ¿viste? Es una camiseta como la de Vélez, sí. Nada más que esta es toda azul, con un celeste, la franja... Me gusta la combinación que tiene. No tiene mucho blanco, es azul y celeste. Pero sí, es del Tiro Federal de Moisés Ville. Ahí en el chat alguien había puesto algo de Moisés. Y bueno, nada, sí. No soy muy autoreferenciante, pero en este caso me tocó. ¿Se juega mucho al chinchón ahí en Tiro Federal? ¿Truco? ¿Qué se juega, Gabo? Mucho buraco, Pablo. Ah, buraco. Sí, sí, sí. El buraco al lado de la pileta es algo que se juega todos los veranos. Al lado de la pileta del club. Un buraquito. Buraquero viejo. ¿Por guita se juega o no? Sí, sí, un poco por guita, sí. O por un chop a la noche en el bar del pueblo, que es el único, también. Te pagan el chop. Muy lindo. El famoso chop con ingredientes, que es el chop con mondongo. Si te va muy bien en el verano, podés disfrutar algo de estos lujos. Chicos, todavía no me subí al barco de YouTube. Lo sigo escuchando desde el kayak de la radio. Gustavo, un abrazo grande. Y para vos, estos sonidos musicales que va a hacer la Airband. Vamos. Bueno, tenemos muy poco tiempo. ¿Por qué te está pasando esto? Pero eso no quiere decir que no tengamos que ofrecer. Gabo, ¿con cuál querés ir? ¿Querés que vayamos ya y estallemos todo? Rompan todo, rompan todo. Vos decís que, pero esa, yo rompería todo con el que te había dicho yo. La de, la de. Si siguen gastando tiempo en discusión. ¿La cuál? Cuatro temas ya habías dicho. La de los juegos. Ah, bueno, sí, sí, ni hablar. Ni hablar. Vamos. 153-88-66-571. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vieja docente universitaria Me gustaría que algún día charlemos Porque a ver de qué es docente Y todo eso Y en qué contexto Tomó este programa de ejemplo El tema era Juegos de Seducción Va a sonar ahora Pero lo hiciste Juegos ¿Cómo no lo sacaron? No Vamos a hacer esta vez Dice un oyente Eso puede ser para la Airbus Vamos a hacer un tema y un tema hoy Primero él hizo este tema Y este tema yo se lo voy a dedicar A una persona muy especial Al conductor de este programa ¿A mí? Bueno A vos Gaby Que deberías Adivinarlo al toque A ver, dale Voy a hacerlo Uno, dos, tres Va Sí, Miranda ¿Y cómo se llama? Y vamos al estrellillo La canción de Miranda Your Game Ah, tu juego Tu juego Sí, así lo ponemos ya un ratito Dale Ahí está Buenísimo Tremendo tema De Miranda Me diste ganas de escuchar Miranda Ahora tengo que limpiar la casa Voy a poner Miranda Juan, vamos bailando tu juego Dale, nos vamos Dale, yo voy a bailar Haciendo un baile de pollo A bailar Dale, bailando como El baile de pollo Mañana volvemos A las cuatro Viernes Se viene el fin de Chau, chau A bailar Parece que es Fácil para ti Hacerle a cualquiera Lo mismo que a mí Me hiciste pensar Que me ibas a amar Que me adorarías Y ahora te vas Te dirás hablar Te disculparás Llorarás un poco Y te marcharás Yo voy a decir que no Que no te disculpes No ves que me humilla Que me tiras de rodillas Por favor Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Amigo a mí Hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás háblame en serio Prefiero que te apures Queremos en novernos Pero ya No puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Conversar así Me pone muy mal Nos miro de afuera Me salgo de mí Y mientras los dos Hablamos de más Empiezo a olvidarte Y empiezo a pensar Que triste se ve Que poco cordial Que te hagas la martir Que quieras hablar De que en realidad No es que no me amas Pero la mentira Te cansa de más Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Amigo a mí Hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás hablando en serio Prefiero que te apures Queremos en novernos Pero ya No puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Por favor Me piso con algo yo Que tarde cuando llamaste Sentí que me dejarías hoy Pero no No es hoy la primera vez Hace ya bastante tiempo Que espero que llegue este momento Sabes que no voy a dejarte ir No voy a dejar que todo Resulte tan fácil para ti Trataré de saltarte de repartir Haciendo lado tu pelo Y acercándote hacia mí Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Amigo a mí Hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás hablando en serio Prefiero que te apures Queremos en novernos Pero ya No puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar No puedo soportarlo No puedo soportarlo No puedo soportarlo